Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Es muy importante que visualices este vídeo porque quiero decirte que el día 28 de enero, o sea el próximo domingo, va a haber un directo en este canal a las 8 de la tarde hora española más o menos. Hago este vídeo para decirte varias cosas. La primera de todas, en este mismo vídeo voy a lanzar un sorteo donde vamos a dar el ganador en ese mismo directo, pero es que en ese mismo directo lo vamos a destinar a hacer diversos sorteos de seguidores para que haya diversos ganadores. Lo prometí en el directo anterior y lo pienso cumplir. Si en esta ocasión quieres ganar 3.000 seguidores en tu cuenta de Instagram, ¿cómo puedes participar en el vídeo de hoy? Simplemente deja un like en este vídeo, suscríbete si no lo estás y baja la caja de comentarios y comenta cuáles son tus 3 emojis favoritos. Con que hagas eso, ya estás automáticamente participando y en ese directo daremos el ganador. Pero es que a mayores también me gustaría que comentaras otras cosas. ¿Qué cosas puedes comentar? Pues me gustaría que como va a empezar a ser un poco habitual el tema de los directos en el canal, me gustaría que aprovecharas este mismo vídeo para bajar a los comentarios y decirme qué cosas te gustaría que hiciéramos en directo a mayores de hacer sorteos, a mayores de estar regalando seguidores, a mayores de todo eso, ¿qué os gustaría que hiciéramos en directo? Puede ser jugar, puede ser charlar, puede ser cualquier cosa. Estaré leyendo sugerencias. Y a mayores también me gustaría decirte una cosa y es que aproveches también la caja de los comentarios para hacerme preguntas. En este mismo vídeo baja los comentarios, hazme una pregunta que quieres que responda en directo. Y a mayores lo que vamos a hacer es que aparte de poner esa pregunta, ponme tu usuario de Instagram. Pero muy importante que pongas el usuario de Instagram sin arrobas y sin enlaces. Puedes poner mi usuario de Instagram es dos puntos y escribes tu nombre de usuario sin arroba y sin enlaces. Porque las preguntas que me parezcan más interesantes para poder responder, estaré recompensando a esas personas con la cuenta de Instagram que me hayan dicho regalando a algún seguidor. Pero todo esto lo vamos a hacer en directo. Y aunque este vídeo no sea muy largo, es un vídeo que quería subir, bueno, pues para comunicarte primero en directo y segundo, qué cosas os gustaría ver en directo en este canal. Chicos y chicas, siento si no era el vídeo que esperabas, pero bueno, muchísima suerte a todos los que participéis. Nos vemos mañana en un nuevo vídeo y por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Chao.